Hay 5 situaciones muy marcadas que hemos visto a lo largo de los años y que se repiten en agricultores que eventualmente dejan de tener rentabilidad en sus cultivos y que terminan abandonando la siembra de plantas de tomates para siempre. Te mostraremos cómo evitar estas etapas o superarlas si ya las tienes para darle un giro a la producción en tus cultivos y sostenerte por muchos años más con una rentabilidad enorme. La agricultura en general y más la siembra de cultivos de tomates debe estar siempre sujeta al análisis, a la interpretación y al diseño de estrategias de mejoras continuas para hacer una práctica sostenible. Y la primera razón general que hemos visto en productores de tomates que terminan abandonando es por baja productividad. Esto parece muy lógico pero es la consecuencia de múltiples causas que terminan llevando a esos resultados. Una baja productividad en cultivos de tomates no es una condición al azar. Cuando esto pasa es porque se suman muchos factores desde la calidad de las plantulas que se utilizan, las condiciones del suelo, las prácticas de manejo agronómico, la disponibilidad de nutrientes, la incidencia de patógenos y las condiciones climáticas. Cuando una producción no sale con altos rendimientos siempre no se debe culpar a la genética de las semillas pues hay muchos más factores que se deben tener en cuenta para alcanzar altos rendimientos. De nada sirve intentar conseguir la mejor semilla del mundo si la vamos a llevar al campo donde no hay condiciones ideales. Esta situación está retirando a la mayoría de agricultores que hace 15 años tenían muy buenas condiciones en el suelo, con disponibilidad de muy buena salud microbiológica, con cantidad y variedad, con reservas altísimas de nutrientes, con suelos suaves y con mucha retención de humedad. Esto les permitía tener un pH estable, una baja concentración de sales y la cantidad tan alta de microorganismos por centímetro cuadrado en el suelo, solubilizaban y degradaban muy rápidamente grandes cantidades de fertilizantes tradicionales y además poco eficientes para el cultivo de tomates como la orea, el KCL y demás. A eso se le suma que tenían tiempos más estables desde el punto de vista climático. Hoy en día podemos tener una alta temperatura en el día y en las horas de la tarde tener un fuerte aguacero. Esto altera el comportamiento hormonal de las plantas y como las plantas producen en función de su comportamiento hormonal, pues en estas condiciones se alteran los rendimientos de producción en frutos. Si no quieres que estas situaciones te retiren de la producción de tomates, este es el camino que debes plantearte. Primero debemos contar con un análisis de suelo. Esto hoy en día es súper económico y te lo entregan en sólo 15 días. Aquí te darás cuenta de lo que tienes en el suelo en materia de pH, concentración de sales, el tipo de nutrientes que tienes y su concentración. Si quieres tener productividad debes usar las herramientas necesarias. Hay muchos agricultores y muy buenos para identificar deficiencias nutricionales en las plantas y lo hacen mirando el estado y el color de sus hojas antes de que sea demasiado tarde. Pero no te gustaría identificar una intoxicación por un compuesto como azufre y el magnesio por ejemplo cuando ya sea demasiado tarde en plantas de 60 días. Nos ha tocado verlo y más si lo pudiste saber evitado con el resultado de un análisis de suelo previo. Porque si en este resultado te sale un exceso de estos compuestos, continuando con el mismo ejemplo, no debes seguir aplicándolos porque tendrás problemas difíciles de resolver y si te toca un precio bajo en el mercado de tomates ya ni te cuento. Es muy importante el análisis de suelos y ahí la laboratorios que incluso ya te dan las recomendaciones de lo que debes hacer para mejorarlo, como la cantidad de materia orgánica si se necesita y la cantidad de cal agrícola o azufre agrícola si se necesita. Con esta práctica cubierta debes tener esquemas completos de repoblaciones de microorganismos benéficos. Si tu suelo no tiene microorganismos benéficos en cantidad y en variedad, tus plantas no tendrán una rápida disponibilidad de los nutrientes que les aplicas en el suelo. La relación microorganismo-planta es tan vieja como el inicio de los tiempos, en donde las plantas suministran alimento a los microorganismos en forma de fotoasimilados o carbohidratos o azúcares por el sistema radicular y estos microorganismos les devuelven la mineralización de los nutrientes para que las plantas los puedan tomar y además de eso dan protección contra nematodos, contra hongos, contra bacterias, suministran enzimas, antibióticos y demás. Y muy importante, te recomendamos que los apliques mezclados con fuentes de prebióticos, pues estos tienen la capacidad de sostener la actividad alimenticia de los microorganismos en el suelo mientras trabajan para ti y para tus plantas. Y lo más eficiente y fácil de conseguir como prebiótico es la miel o melaza de caña. Afortunadamente hoy en día hay muchas marcas que están sacando microorganismos benéficos con muy buena calidad y con un costo muy bajo. La clave está en tener tanto calidad, cantidad y variedad. Un ingeniero muy experto en microbiología del suelo lo comparaba con tener 11 porteros en un mismo equipo en un partido de fútbol. Aunque hay cantidad y sería difícil hacerles un gol, no tendrían equilibrio entre la defensa y el ataque y esto no sería sostenible en el tiempo. La sostenibilidad debe tener variedad y esto aplicado a los microorganismos es tener en el suelo o aplicar bacillus en la mayoría de sus especies, tricodermas, micorrisas, paecilomices y muchos más. Aquí podríamos nombrar 100 productos pero lo importante es que encuentren la disponibilidad de esas características de cantidad y variedad de especies. Otra cosa que debes tener en cuenta es que debes identificar las posibles afectaciones en tus microorganismos benéficos aplicados al suelo si te planteas usar un fungicida o bactericida para el control de una enfermedad. Por lo cual debes respetar los tiempos de residualidad de los compuestos químicos para poder hacer tus repoblaciones de nuevo porque estos químicos eliminan los patógenos que son malos para tus plantas pero también los microorganismos benéficos. La segunda razón general en productores de tomates que terminan abandonando es por caída o aborto de flores en las plantas. Muchos amigos agricultores tienen cultivos que inician de manera espectacular con plantas de muy buen vigor, con floraciones muy abundantes, con formación de racimos con frutos interesantes y de repente a los 50 días empiezan a haber un aborto masivo de flores y frutos. Casi que ningún ingeniero agrónomo podría asegurar la causa exacta de este comportamiento. Hemos visto en un video anterior como hay más de 90 causas probables que pueden hacer que las flores se caigan en una planta de tomates. Lo que sí está comprobado a nivel científico es que 7 de cada 10 flores que se caen en una planta de tomates se debe a desbalances hormonales en las plantas en esas etapas críticas de crecimiento. El desconocimiento de la función de las hormonas vegetales o fitohormonas en las plantas nubla a estos agricultores tradicionales de posibles soluciones o controles que pueden disminuir estos abortos florales de manera muy radical. Tan simple como entender que todo lo que pasa en una planta de tomates pasa por una condición o estado hormonal, desde la germinación de las semillas, el crecimiento, las floraciones, los cuajes a frutos, los llenados, las maduraciones y muchos comportamientos más. Y si una planta expresa pérdida de floraciones hay una probabilidad muy alta de que sea causado por una mala condición hormonal. Y como una alta productividad en una planta de tomates con muchas floraciones que no se abortan también es causado por una buena condición hormonal, lo que debemos hacer es compensar esos estados hormonales para evitar esas pérdidas masivas. Hay que resaltar que los comportamientos hormonales en una planta de tomates dependen en gran medida de una condición climática. O en las condiciones climáticas posiblemente tendremos balances hormonales ideales y muy buena productividad si ya controlamos otros factores como nutrición eficiente, control de patógenos, insectos y demás. Y a malas condiciones climáticas, calor extremo, frío, lluvias, heladas, todo mezclado, vamos a tener mal comportamiento hormonal de las plantas y pérdida de producción. Así tengamos el mejor manejo nutricional y control de enfermedades posible. Lograr que una planta de tomates no aborte de manera masiva las flores es un arte que no todos pueden hacer. Para hacerlo hay que analizar cientos de variables desde el día cero que se trasplantan las semillas al terreno y hacer un monitoreo eficiente en donde se conozca muy bien el comportamiento de las plantas y sus etapas críticas. Lo que sí puede hacer un agricultor tradicional como la gran mayoría, incluidos nosotros, es hacer compensaciones hormonales con productos como Estímule, Excite, Relief, solo por nombrar algunos en aplicaciones foliares en etapas críticas que son fáciles de identificar. Por ejemplo, el trasplante, el inicio de la floración, el inicio de cuaje a frutos, el inicio del llenado masivo de frutos, el inicio de las primeras cosechas, el intermedio de las cosechas y cualquier otra condición extrema como una helada de repente, días lluviosos y muy nublados con frecuencia, un ataque masivo de una enfermedad y demás condiciones. Todo esto es análisis, es interpretar que está pasando en nuestro entorno, es mirar, que digo mirar, es analizar las plantas con detalle todos los días y cuando un agricultor tradicional hace esto, se le aclara todo y su experiencia le permitirá dar ese salto y ver la agricultura de una manera diferente a la de aplicar fertilizantes sin sentido. El producto trihormonal Estímule induce hacia el crecimiento general de las plantas y es ideal para esas etapas críticas desde el trasplante, siendo una cantidad ideal unas 6 aplicaciones foliares en todo el ciclo del cultivo desde el inicio hasta el final. El producto Excite es un componente con una hormona en específico que nos ayuda a darle viabilidad, tamaño y fertilidad a las flores y frutos en formación y su uso ideal sería cada 8 o 12 días en aplicación foliar después de los primeros 15 días dependiendo de los estados florales de las plantas. Y el producto Relief es un componente inductor de resistencia para fortalecer el sistema inmune de las plantas y su uso también estaría acondicionado a unas 8 aplicaciones foliares en todo el ciclo del cultivo para ayudar a soportar enfermedades y factores de estrés. Controlando estos estados hormonales que son solo algunos y analizando algunas variables lógicas tendrás unidades mucho más productivas. La tercera razón general en productores de tomates que terminan abandonando es porque no ven resultados con los fertilizantes que aplican. Ya sabemos que un fertilizante por sí solo no es garantía de un alto rendimiento, así este sea de la mejor calidad posible. Si el suelo no tiene condiciones en la física, en la química y en la microbiología, y si las plantas no tienen estados hormonales estables para expresar crecimiento estable y sostenimiento de flores, los fertilizantes serán el menor de los problemas. Y por eso muchos agricultores tradicionales no ven resultados aun cuando compran fertilizantes de muy buena calidad y por eso terminan abandonando la siembra de los tomates. Aunque es muy cierto que si ya tienes condiciones ideales en el suelo, como pH estable, con bajos niveles de sales, con cantidad y diversidad de microorganismos benéficos. Y si aparte de eso hacemos interpretación de variables y logramos mantener los estados hormonales de las plantas lo mejor posible, ojo, entonces sí, el usar fertilizantes de alta calidad puede marcar la diferencia entre una buena productividad y una excelente productividad. Con solo tener el suelo en condiciones y estados hormonales lo más estable posible, ya tenemos buenos rendimientos. Y si le sumamos fertilizantes de alta calidad, que sean hidrosolubles y que tengan compuestos o elementos menores que latados, entonces ya pasamos al nivel de producciones extremas. Claro que tenemos que usar fertilizantes de calidad, fertilizantes que sean de rápida asimilación y que tengan bajo impacto salino para no degradar las propiedades del suelo. Para muchos de nosotros los agricultores estos productos nos parecen costosos, pero cuando entiendes que más de la mitad de los fertilizantes convencionales que aplicamos no son aprovechados por las plantas y por el contrario se inactivan en el suelo por baja compatibilidad con otros compuestos, es en donde vemos los verdaderos beneficios de usar un fertilizante compuesto con alta compatibilidad, además con alta solubilidad y con una disposición rápida para que los microorganismos los mineralicen de una manera eficiente. Esto es alto rendimiento y las plantas lo van a expresar en mayor cantidad de frutos producidos si se hacen todas las etapas bien. Comparemos rápidamente para terminar dos fertilizantes, por un lado un nitrato de potasio convencional y por otro lado un fertilizante potasio compuesto como el acapós base, ambos tienen una concentración de nitrógeno y potasio relativamente similar y ambos pueden tener disolución en agua de manera similar. Aunque el nitrato de potasio se puede conseguir a la mitad del precio del acapós base, este nos puede aportar 10 de los 14 elementos minerales que podemos aportar a las plantas, con una concentración ideal y con una compatibilidad única. En el nitrato de potasio solo tenemos dos compuestos, nitrógeno y potasio, y en el compuesto acapós base podemos tener 10 componentes que son nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso, moliteno y zinc. Solo faltando como complemento los nutrientes calcio que tiene una compatibilidad reducida con muchos nutrientes, magnesio que al ser un macronutriente habría que aplicarlo de una fuente alta y aislada y el cloro y el níquel que si están en el agua y en el suelo normalmente. Fertilizantes compuestos y similares a este que hacemos referencia hay muchos en el mercado, solo es encontrar las características similares en otras marcas, este es un tema en el que no hay discusión, la efectividad de un fertilizante compuesto es muy superior y si se quiere tener alto rendimiento se debe usar alta eficiencia nutrimental. Bueno esto ha sido todo por este vídeo, tenemos una misión y es hacer que la agricultura sea cada vez más rentable, mejorando los procesos y usando nuevas metodologías porque el mundo entero ha cambiado y parte de la supervivencia de la humanidad es que evolucionas según las circunstancias, esperamos ayudar a aquellos agricultores que piensan abandonar el campo para que se den otra oportunidad haciendo algo diferente en sus cultivos de tomates, esperamos sus comentarios, denle me gusta si les ha sido de ayuda algo de esta información, suscríbanse para no perderse todo lo que hacemos, somos Agricultura del Valle, soy Steven Guzmán, hasta pronto y buenos frutos para todos.